Los barcos viajan de país a país, la luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir, sola en tu habitación Y tu mamá se fue a Marruecos y Naranja Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas Estoy abriéndome, estoy cansándome Y mi nación no tiene cruces ni banderas No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verdad que sea demasiado tarde Casi solo a tres, tres agujas tengo la cabeza Oh, creo que nunca es tardí Oh, la válvula de esta piel Se transforma en un acorde No es que ya no quiero más nada en piletas Oh, están partiendo el mundo con la vida Están quemándose las ruedas Están usándome Están riéndose Y mi canción Es un antinoto oliviano No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito ver tanto es que sea demasiado tarde No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco Hoy, 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 estoy tranquilo pero herido